Ahora es Alfredo quien dirige el discurso. Alfredo que explica que según Lacan y su teoría, el universo humano está regido por el material del significante y su legalidad específica. Y mientras que para el mundo moderno los elementos fundamentales son el ADN y la genética para el lacaniano lo son la metáfora, la metonimia, el significado, el sentido, la significación y la significancia a partir de lo que hay sujeto y sustancia en lo real, que es el goce, pero que en Lacan es una idea subvertida porque su psicoanálisis lo que demuestra es que esta idea no existe. El goza haciendo eso. El chico que está tirado en la cama y viene el padre y dice chuno en el gúmeno vos sí que te lo pasas bien mientras yo me rompo el culo trabajando, que hijo de puta, vos sí claro porque como papá paga todo y el hijo de puta está acá como un rey. ¿Es verdad o lo está pasando como el hurto y está pensando en su propio suicidio? Ese pobre pibe, ¿entienden? ¿Qué descubre el psicoanálisis? Estoy hablando de los chicos hechos mierda de la actualidad moderna que están entre los quince y los treinta sin saber qué carajo hacer de su vida porque no tienen orientación social. ¿Esos disfrutan? Ah, qué lindo, yo me rompo el orto trabajando, soy esclavo y acá el principito, el amo, disfruta, ¿no? Qué fácil. Y uno dice, es un poco superficial su análisis, señor. Es decir, quizás su hijo está inundado de culpa y se piensa matar justamente porque él no trabaja y usted trabaja. Entonces, ¿quién disfruta? ¿Entienden? ¿Qué es disfrutar? ¿Qué es sufrir? Y son esas nuevas sustancias introducidas por Lacan las que nos permiten pensar de una manera inversa a la freudiana y la cuestión es discernir cuál de los dos sistemas explican mayor cantidad de fenómenos clínicos. A esa altura que ya me pensé viejo y cansado creo que nos conviene más decir, no sé, espacio compacto, no lo entiendo. Algo que sólo puede comprender un matemático de supernivel que sacar del bolsillo, zalatear algo. Y la ciencia es de no sé hoy a no sé mañana. Mañana me pongo en lo que no sé hoy. O sea, toda la política del saber, y en psicoanálisis esto hace mucha falta, es tener una buena relación con lo que no se sabe. Si no, es para una inhibición total y no abrir la boca en ninguna reunión lacaniana en toda tu vida. O para zalatear como un chanda. Mejor decir, no sé. Yo no sé cómo los colegas en general, mucho más jóvenes que yo, y señala Marcelo, saben de todo. Espacio compacto, te lo saben. Saint-Ton, te lo saben. Yo no sé cómo saben todo eso. No sé cómo hacen para tener tanto tiempo para estudio. Y si lo hacen sin estudio, ¿te imaginas? Llegas a cualquier lugar. Es como decir, constitución. ¿Dónde puede quedar constitución? Yo conozco una tía mía que salió con un tipo que se llamaba Consti que vivía para allá. Así que, entonces si empezás a imaginar, terminás con cualquier cosa, y en cualquier lugar. Que donde siempre terminamos es en Freud. Porque Freud sí está bien conocido. Pero Freud tiene otra factura intelectual. No nos lleva a los mismos problemas. De hecho, casi no tenés que leer biografía con Freud. ¿Qué libros hay que leer para poder leer a Freud? Que yo sepa ninguno. A Freud en el sentido de Freud. Si vos querés discutirlo, a Freud. Hay que leer a Nietzsche, a Schopenhauer. Bueno, hay que leer un montón para discutirle. Pero para leer a Freud no hace falta leer. ¿Y qué libro hay que leer para poder leer a Lacan? Yo ya voy por los tres mil. No es metáfora, ¿eh? Yo los cuento porque la obsesión en mí es muy evidente. No hace falta que lo oculte. Y si uno no dedica la vida al estudio, no sé cómo eso se resuelve. Pero bueno, uno puede practicar sin Lacan. De hecho, la mayor parte de los psicoanalistas practican sin Lacan. El problema ahí es otro. Y es el problema del límite, de la práctica. Porque uno es capaz de ver el horizonte. El problema a uno se le plantea en función de lo que uno es capaz de concebir. Y ver problemas, ver soluciones, depende de tu sistema teórico. De si tu sistema teórico te permite ver el problema. Hay gente que no ve el problema. Ustedes con amigos no les pasa que ven al hijo de uno y dicen, quizá no se ve. Quizá ustedes viajen hasta donde vive una tribu. Quizá en la tribu estén haciendo un ritual y ustedes no ven el ritual porque no saben que existe el ritual y entonces no lo ven. El problema, como analistas, es que en función de vuestro bagaje, de vuestro utillaje, los útiles que ustedes tengan van a ser capaces no de atender al paciente. Siempre se pueden atender pacientes. Ustedes salen de una facultad de psicología y atienden pacientes y ya vieron. Pero el asunto es hasta dónde son capaces de ver los problemas, hasta dónde son capaces de plantear la lógica que esos problemas tienen y hasta dónde son capaces de tener en la caja de herramientas, soluciones para ese problema lógico. Y si ni saben que existe el problema lógico, mal pueden tenerlo resuelto. Con lo cual, el problema es el límite. Y el problema del límite es que todo el mundo ve el horizonte. ¿Entienden lo que digo? Todo el mundo se siente satisfecho porque dice, vos ves el horizonte, sí. Y vos ves el horizonte, sí. Bueno, no tiene cataratas, pero vos ves el horizonte y nadie se da cuenta de que a veces el horizonte lo tenemos muy cerca a un palmo de nuestras narices. La gente que dice, yo sé cómo se arregla el problema de la inseguridad. ¿Cómo se arregla? Hay que matarlos a todos. Y vos decís, ah, hijo de puta, qué solución sutil, ¿eh? Pensaste mucho para eso. Esa solución ya se practicó muchas. Así que tal vez el problema sea tan complejo que haya falta estudiar muchísimo para ver cómo se resuelve un problema tan complejo como el de la inseguridad en Argentina. ¿Cómo se resuelve? Quizá ni siquiera se pueda decir una solución. Quizá sea un conjunto muy complejo de sistemas que haya que entienden lo que estoy diciendo. Y el que está diciendo que lo que hay es que matarlos a todos cree que tiene la solución. El tipo. Lo que pasa es que la solución la tiene aquí delante de sus narices porque lo que ha reflexionado en torno a eso es en base a prejuicios. No penso nada. Pero el tipo está satisfecho con la solución que tiene y en general todos estamos satisfechos con el horizonte porque creemos que es el límite de lo que existe. Pero no sabemos que existen cosas porque no las hemos estudiado. Y los problemas que traen nuestros pacientes pueden ser de esa índole. que no seamos capaces ni siquiera de darnos cuenta del problema que nos trae porque no hemos estudiado lo suficiente. Porque la desgracia de la práctica es que por más que practiquemos 80 millones de años nunca te va a parecer lo que no sabes. Porque si no los kleinianos tendrían que haber sido lacanianos, ¿no? Si practicaron 30 o 40 años después de tanta práctica ¿entienden lo que les digo? Entonces si la práctica fuese evolutiva los kleinianos tendrían que ser los anafroidianos tendrían que ser todos lacanianos y quizás no se evoluciona quizás ya estamos todos limitados por un sistema de pensamiento y lo que Lacan me parece que intenta hacer es empujar al sistema de pensamiento en psicoanálisis un poco más lejos y ustedes podrán discutir si es al pedo total. Muchos dicen que Lacan hizo todo esto para su equilibrispo imposturas intelectuales y que Lacan era un impostor que citaba todas esas cosas para quedar bien con el público y tener mucho prestigio y todo el pedo es una respuesta posible a semejante complejidad. Mira que tener que leer las categorías de Aristóteles yo en mi vida pensé ni sabía que existían las categorías de Aristóteles o puede que sea necesario que revisemos esos problemas milenarios de cómo se piensan algunas cosas en Occidente porque quizás nos abran la cabeza para tener una mejor reflexión que nos permita diagnosticar problemas por ejemplo decirle a alguien quizás usted no goza ¿entienden? ¿qué gozo yo de todo esto? ¿qué satisfacción obtengo? quizás les convenga decir a alguno ninguna pero quizás no es por usted quizás otro goza ¿entienden? y con el sistema que tenés quizás empiezas a producir soluciones pero quizás no sean todas lo suficientemente potentes. Antes había intervenido Marcelo explicando por qué razón Lacan había partido del fantasma en francés y no de la fantasía o el espectro como en el alemán o en el inglés citando algunos textos de Freud melancolía el malestar lo siniestro y al Kierkegaard de la angustia o al Heidegger de la cosa y los seminarios 10, 4, 7 entre otros de Lacan y después leyendo mismamente a Lacan de 1932 y para explicar cómo el objeto es la pérdida aunque esto pueda confundir porque cómo entonces el objeto va a ser una falta pero ahí Marcelo advierte que Lacan había sido claro al respecto cuando declara que el objeto A como mismamente había sido el inconsciente de Freud es su único invento así que el objeto A le Marcelo por medio de un signo algebraico va encaminado a que se puedan emprender construcciones y sufrir una investigación y cuando lo que Marcelo quería transmitirnos era que de lo que se trata únicamente es de captar algo del orden de lo real y que la mayoría de los psicoanalistas se ponen de acuerdo en que si esto lo hace es porque hay una pregunta que responder que es el coce y antes su padre porque tal vez lo era cuando se pregunta ¿qué quiere decir que en el discurso del analista el objeto esté en la posición dominante? quiere decir exclusivamente que el analista interviene pero si el analista interviene lo hace exclusivamente desde una intervención analítica que será sólo una intervención verdaderamente analítica si es elevada a su efecto de interpretación y lo que le eleva ese efecto es la operación analítica una retroalimentación y que supone cualquier acto que el analista pueda actuar desde callarse a no callarse es decir cuando yo le voy a preguntar al analista ¿qué quiere decir mi sueño? el sujeto supuesto saber está del lado del inconsciente del paciente y el analista no sabe qué quiere decir mi sueño ahora si el paciente se pone a asociar libremente seguro que va a producir un saber y ese se podría decir que es el truco del oficio aunque el paciente también podría decidir no asociar y entonces será evidente que incluso el analista no es capaz ni de causar como objeto de provocación porque ¿cuál es la realidad? el truco de la libre asociación si nos fijamos en lo que es para Lacan la posición perversa en lo que consiste la rectificación subjetiva lo que debe conseguir el analista a la hora de ingresar su minuto en el banco A o B o C es llevar aquel que se presenta como amo de su discurso a un punto de división diga diga todo lo que se le pasa por la cabeza sin importar si eso es correcto o incorrecto si le causa displacer o precisamente porque le causa displacer y a los fines producir un enjambre de significantes aunque no como un perverso que solo está pensando en su goce y aunque que el sufructo sea para nosotros de lo más trascendente que lo que dirá Lacan es que en este discurso lo primero que nosotros pagamos es con palabras si pagan ustedes con palabras a diferencia de la trabajadora del sexo que con que paga me regalas tu oído o me vendes tu oído porque lo que cura no es el habla lo que cura es la escucha escucharse decir las cosas que uno puede llegar a escucharse decir cuando se confía para hacerse consciente de lo que uno mismo dice y desde donde lo habla que es como Esba lo piensa y no parece haberlo pensado poco y luego a la hora de la verdad de quien es el saber como reconoce Arturo en psicoanálisis el saber solo es del paciente del inconsciente del paciente y la finalidad del psicoanalista en el lugar del objeto a sencillamente provocar causar la división subjetiva y para lo que antes alguna vez vos y para la que lo que antes alguna vez vos hubieras creído de ti ya nunca más te funcione pero entonces ¿qué? el analista es clave porque procura la desidentificación con lo que en algunas doctrinas llaman mandatos mandatos esos que nos han inculcado y a los que debemos responder necesariamente los que nos comandan nos obligan el analista es clave porque procura esa desidentificación y la confrontación con la experiencia de la falta de ser algo que en realidad solo procura el lugar de la verdad y así la ganancia de placer que tiene que ver como en el chiste con el humor ahora voy al psicólogo y me explico y él me entiende la fantasía el fantasma o la ganancia de placer que tiene que ver como en el síntoma con la sustitución o la realización o la realización de un deseo al nivel de un sueño o de un ensueño ¿sí o no? y entonces a veces uno interviene y dice vete a la peluquería cómprate algo o estudia algo o eso son pelotudeces y déjate de echar las pelotas e interviene como amo o interviene desde el saber y le dice al paciente mira lo que a vos te pasa es que o interviene por qué no como el sujeto mismo tachado vos sabes a mí también me pasó eso ahora te cuento yo lo que me pasó a mí que es mucho peor de lo que os pasó a vos y ya uno hasta podría entrar en esas competencias de a quién le va más mal o no sabes cómo hacer para que tu señora quiera cuando vos llegas a casa yo tampoco lo sé no sé cómo hacer para que mi señora quiera cuando yo llego a casa y nunca lo he sabido entonces el analista no está ni en el lugar del amo ni del saber teznócrata ni del tuyido el enfermo el sintomatizado el analista está en el lugar del analista